Fotos, así fue el intento de magnicidio contra Maduro. En las imágenes se observa el estruendo provocado por la explosión del drone, sobre la tarima presidencial desde donde hablaba al país el jefe de estado, y la rápida evacuación del mandatario nacional junto al gabinete ejecutivo y el alto mando militar que lo acompañaba Nunn, con un artefacto volador que contenía explosivo. La tarde de este sábado se registró un intento de magnicidio contra el presidente de la república, Nicolás Maduro, durante el acto en honor al aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. El presidente Maduro informó la noche del sábado que fueron detenidos los autores materiales del hecho, y siguen las investigaciones que según reveló, apuntan hacia la Miami y Colombia, incluyendo al presidente saliente Juan Manuel Santos. En las imágenes de la agencia Xinhua, se observa el estruendo provocado por la explosión del drone, sobre la tarima presidencial desde donde hablaba al país el jefe de estado, y la rápida evacuación del mandatario nacional junto al gabinete ejecutivo y el alto mando militar que lo acompañaban.